Queridos Reyes Magos, este año todos los niños hemos sido súper buenos. Por eso os pido que ningún niño se quede sin juguete esta Navidad. Un bebé llorón. 812. Ningún Niño Sin Sonrisa es una asociación que nos reunimos hace como 11 años, una cosa así. Esto empezó en una parroquia, en Nuestra Señora del Rosario. Los juguetes que teníamos los arreglamos, los envolvimos y se los dimos a unos cuantos niños. Estos serían a lo mejor 8 o 10. Sé que hay 900 niños este año, o sea, hay un poco menos que el año pasado que fueron 1.200. Es que hay mucha gente que tiene miedo hasta de venir a por juguetes. Fijos estamos como 4 o 5 personas que todos los meses recibimos una donación de juguetes. Luego sí, tenemos voluntarios cuando llegan las fechas estas especiales. Pues yo empecé a ayudar porque a mi hija la empezaron a ayudar hace 6 años. Me quedé en paro, entonces no tenía como hacerle los regalos. Es una cosa moral de que tienes que venir a ayudarle. Y ahora mismo este año tenemos un poco menos, yo no sé si ha sido debido a la pandemia o a qué. Y claro, somos la tercera parte menos para hacer lo mismo de siempre. Que además no nos ayuda a nadie. Yo siempre digo lo mismo cuanto puedo. Es que no nos ayuda a nadie. Todo es a base de voluntarios y de gente que aporta algo. Pero no tenemos ninguna ayuda. Todos los meses se hace una recogida, un día al mes. Y de eso se abren las cajas, se seleccionan y te pueden llegar, colaboran muchas empresas. El flujo de juguetes es continuo. Lo que pasa es que no todos son aprovechables. Casi, digamos, que la mitad. Eso que nosotros lo decimos, por favor, los juguetes que vosotros le dierais a vuestros hijos, son los que queremos. Hombre, si una muñeca viene despeinada o tiene la ropa sucia, pues esa muñeca se lava, se peina y se queda nueva. Todos los juegos de mesa, revisarlos para que no les falte una pieza y el niño pueda jugar. Y entonces, pues qué te digo, pues ya ves, todo lo que hay está revisado por voluntarios que vienen. Y se revisa y cuando ya está en condiciones de verdad es cuando se meten unas cajas, se guardan durante todo el año y luego se traen al colegio. Que es donde podemos repartirlo porque nuestro local es chiquitito. Cada cosa está colocada por su sección y entonces como los niños escriben una carta, ellos te piden ahí lo que quieren. Entonces, dentro de lo que tenemos, si da la casualidad que el juguete que quieren está, se le da. Si no, pues algo aproximado. ¿Y qué se siente cuando por fin llega el día 5 y veis esa sonrisa? Pues aparte de que estás agotada, pues lo más bonito, claro. Porque dices, bueno, he conseguido. Porque además cuando ves esto así dices, no vamos a llegar, no vamos. Siempre llegamos. No se sabe cómo llegamos.